Música Bueno, ahora vamos a preparar un semillero de maíz En este caso va a ser el mini pop Es un maíz de variedad pequeñita, reducida Para nuestros balcones es perfecto Necesitamos una bandeja de alveolos Un alveolo un poco grande Vamos a hacer un semillero Y de aquí cuando crezca, tenga un tamaño de unos 15-20 cm Lo pasaremos al recipiente definitivo Bien, aquí tenemos la semilla del maíz Ya veis Vale Entonces lo que vamos a hacer es primero Con un sustrato ideal para semilleros De hecho a base de turba Y con un poquito de materia orgánica Rellenaremos la bandeja de alveolos En este caso voy a hacer con 8 va a ser suficiente Os acordáis que no hay que prensar El sustrato Pero sí que quede totalmente relleno Los alveolos Una vez relleno Lo que haremos Es coger la semilla una por una Y lo metemos en la bandeja En el centro a poder ser Ligero toque de dedo Le metemos un poquito Esto es un maíz que es delicioso Para hacerlo crudo en ensaladas Ligeramente frito O cocerlo un pelín ¿Vale? Pero esto es un maíz increíble Para cultivar en nuestro balcón por su tamaño Y para comerlo con un sabor Genial Pues nada Tapamos un poquito la semilla Y de seguido Sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Regar Bueno, seguimos cultivando ¿Conocéis esta técnica? Cómo cultivar patatas en vuestro balcón Con un simple saco de yute Un poquito de sustrato Y unas patatas de siembra Nada, pues me quedo aquí con mis patatas Me despido de vosotros Buena cosecha para todos